Contra el Fuego Los bosques siempre se han incendiado Y lo seguirán haciendo Es una ley de la naturaleza Es un incendio de copas No podemos detenerlo Perderemos todo, es así de simple Solo un equipo ¿Me llevarás a volar contigo Para que vea un incendio real Y me dé cuenta de que no es broma? ¿O me equivoco, papá? ¿Una quemadura y luego podemos a casa? ¿Algo así? Sé que estás asustado Hola, broma ¿Qué va a pasar si envío esos aviones por nada? ¿Quién va a hacerse cargo? Yo si nadie más lo hace Si usted no los considera su gente ¿Quién lo hará? Contra la naturaleza Para salvar Un pueblo Estamos evacuando al pueblo y preparándolo para salir de aquí El camino está en llamas Estaré bien Lo prometo ¡Disminuyan la altura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Contra el fuego